... Siguiendo con lo que nos hemos trazado siempre desde el programa de salud de la provincia, extendiendo nuestro servicio a la comunidad, en este momento es una iniciativa muy importante de la que mucho se habla y en muchos lugares en los últimos años, como es la resucitación cardiopulmonar, sabemos que un minuto de oro en la vida de una persona y en la que la comunidad debe estar capacitada, que cualquiera lo pueda hacer, sobre todo aquellos que están, los servidores públicos, los que están en contacto en distintas actividades de la vida cotidiana. Ahora, yo pongo en valor esta iniciativa de distintas instituciones que se han unido, convocadas desde el área de salud del gobierno de la provincia, de San Rafael, para comenzar hoy un programa que tendrá continuidad en el tiempo y que desde el área del hospital Chetacos se ha ido convocando a distintas instituciones con el apoyo también de la dirección general de escuelas para que se está tramitando para que los docentes que realicen estos futuros cursos teóricos prácticos tengan puntaje y después sirva en su actividad, en su carrera profesional. Así que ese es el motivo de convocarlos hoy acá. Y bueno, me gustaría que les explicara un poquito cómo va a ser la actividad que se va a desarrollar, la futura agenda.